Llevame a ver el sol con alas y saber que en el cielo eras vos lo que brillabas. Entre el trigo y el sojal, tu pelo en el viento ya, la sonrisa en la cara de un hada. Un deseo para nosotros dos. Pide un deseo que tus sueños se harán. Se cumplirá lo que pensás, se cumplirá. Y corre a buscar lo que es tuyo, tu familia, tus hijos, tu amor. Un deseo para nosotros hoy, felicidad. Brilla la luz que me das, felicidad. Brilla la luz que me das, felicidad, felicidad. Encontrarte con tus amigos para viajar hacia el amor. El destino ya nos unió. Un deseo para nosotros hoy. Un deseo que tus sueños se harán. Se cumplirá lo que pensás, se cumplirá. Y corre a buscar lo que es tuyo, tu familia, tus hijos, tu amor. Un deseo para nosotros hoy. Besos de sol por las mañanas al despertar.